El proceso de inscripción es el registro en la caja de seguro social de toda persona natural o jurídica que opera en el territorio nacional y que utilice los servicios de un empleado. La inscripción es el registro de toda persona natural o jurídica en la caja de seguro social que tiene empleados. Ellos se acercan, se presentan a ventanilla con todos los requisitos que manda el reglamento general de ingreso y su procedimiento. Para cumplir con esta formalidad, el empleador debe apersonarse a la entidad con los requisitos previamente establecidos. Las generales del empleador, la planilla de los empleados, el contrato de cada empleado y el contrato de la firma digital. Exhortamos a todos los empleadores que no están inscritos en la caja de seguro social a que vengan a presentar su documentación. Exhortamos a todos los empleadores que no están inscritos en la caja de seguro social a que vengan a presentar su documentación.